Seekers sean bienvenidos al primer vídeo de este año 2023, comenzando con la nueva información de Raizo of the Beast que este año Transformers revivió. Empezamos con lo más reciente durante un partido de la NFL patrocinado por Nickelodeon, se mostraron dos clips de Optimus Prime y Primal. Debo decir que O.B. tiene una transformación pésima pareciendo como la de un videojuego, con Primal vemos su clásica pose, se ve que tiene una luz brillante en la boca como Rinox después empieza a transformarse primero la cabeza y luego todo el cuerpo como en Beast Wars justo en eso se ve lo que podría ser sus cañones o sus cuchillas, el modo robot me recuerda un poco a su versión de Beast Machines. Seekers como sabemos en junio del 2023 habrá varios estrenos. El 2 de junio se estrenará Spider-Man across Spider-Verse, el 16 de junio The Flash quedando en medio Raizo of the Beast para el 9 de junio, ¿esto trae problemas? Seekers no sienten que esto es un déjà vu. Ya se por qué en diciembre del 2018 la película del Pikachu se enfrentó a una de DC y una animada de Spider-Man. Mi pronóstico es que la película del Spider-Verse será la más taquillera más por el tema del multiverso, recuerden que No Way Home fue la más taquillera en tiempos de pandemia por razones obvias. Pero como mencioné Hasbro está dando más importancia a Transformers, ¿saben? El presupuesto de Raizo of the Beast es de 200 millones de dólares, pero para ser un éxito debe recaudar el triple de su presupuesto, yo creo que recaudará unos 700 a 900 millones de dólares. Por estas razones su trailer ha logrado ser el más visto de todo Transformers, llegando al puesto 4 de los trailers más vistos en 24 horas. Claro, siendo superado por los de Marvel como No Way Home, Infinity War y Endgame. Otra razón por qué será un éxito es la situación actual de DC en sus películas y la controversia del actor de Flash en Hawái, haciendo que Transformers tenga una ventaja. Si como en la película del Pikachu hicieron que los fans de la G1 vieran la película por el fans en Abyss, Raizo of the Beast motivará a los fans ochenteros y noventeros. Es triste lo que le pasa a DC pero eso ayudará a The Transformers vuelva a tener su gloria como lo fue antes. Pues si, recuerden que se confirmó que harán una nueva trilogía y todo depende de Raizo of the Beast para que no le pase lo mismo que a DC, lo cual dudo que se repita como The Last Knight. Pasando a otra cosa se está circulando de un segundo trailer con un tiempo de 1 minuto con 32 segundos sin fecha por ahora, se cree que podría ser una variante del primero como el de Nickelodeon, ojo hay que tomarlo como rumor, no hay fuentes que respalden todos estos hechos pero lo más probable es que el segundo trailer salga entre marzo y mayo. A través de Entertainment Weekly se sabe que el actor Juan Dima y yo dará voz a otro autobot llamado Transit, que sería un autobús que casi no se le dio importancia en las grabaciones. Para los que no saben Transit apareció por primera vez en los cómics de IDW de Robots in Disguise del 2015 y luego para los de IDW 2005 ambas versiones como un Decepticon, tengo una teoría del rol de este personaje lo cual me lo quiero guardar. Ahora pasamos al orden de cómo iría la película por medio del teaser trailer. La película empezaría en la ciudad de Nueva York donde Noah, un ex militar experto en la electrónica que trata de redimirse con la ayuda de Optimus Prime, él iría a saltar a un hotel donde se encontraría con Mirage pasando lo que vimos en el trailer. Optimus se enfrentaría a los terrorcos en un museo que especulo que será donde trabaja Elena, en el enfrentamiento bombo y saldría herido y los autobots tendrán que ir a Perú por mí y que los terrorcos no logren su objetivo desconocido. Primero irán a Paracas para detener a los terrorcons, encontrándose con los maximales advirtiéndoles de un peligro que estaría en Machu Picchu, haría que los autobots y maximales trabajen juntos para evitar lo que buscan los terrorcons. Todo esto se ha ido informando mediante las grabaciones y diversas fuentes. Ahora sujetense que vamos con las filtraciones de los conceptars y una supuesta filtración de la película. Primero vamos con los conceptars de Nightbird y los maximales, que como muchos saben Ultra Prime, TF y Transformers Brasil tuvieron acceso a estos conceptars que no los revelaron por temor a recibir una demanda, pero como sabemos ya se filtraron por medio de otras fuentes y aquí lo comentaremos. Empiezo con mi waifu electric que la vimos con larga velocidad luz en el teaser trailer XD, se nota que tiene algunas similitudes a mi otro waifu shatter la antagonista de la película del Pikachu, teniendo un buen parecido a esa buena cintura hasta los pies, que recuerden que shatter se inspira de Nightbird esto dicho por Travis Knight, parece más una samurái que un ninja aunque tiene cierto parecido a su versión G1, solo espero que conserven esa cara de G1. Con los maximales solo están en su modo bestia, Airy Thor se ve bien tiene algunas diferencias de subversión del trailer como que no tiene partes de óxido igual es un diseño genial, primal se ve muy diferente al color, del que vimos en el trailer teniendo más pelaje y óxido. Por último Grinox se ve bien con las placas de piel y metal me encanta, aunque aún lo veo un poco como un armadillo solo un poco, pero como vimos en el trailer se nota mejor los detalles de metal, que mal que estos conceptars no son de una calidad alta, pero algo es algo y es mejor tener esto ahora, porque si lo hubiéramos tenido antes del trailer hubiera sido decepcionante. Pasando a lo que podría o no ser parte de la trama de la película, recuerden tomar esto como un rumor. La sinopsis básica de la trama es que los Autobots y Terrorcons están peleando por estas llaves transward. Los Autobots quieren que se vayan a casa, mientras que los Terrorcons quieren traer a Unicron a la tierra. Habría un Decepticon al principio. Era uno genérico sin nombre, pero se convirtió en un autobús. Prime lo mata al principio para darte esa sensación de voz versus con Optimus Prime comenzará la película como desconfiado, distante de los humanos, pero aprenderá a cuidarlos y se convertirá en un protector durante la película. Bumblebee no participa mucho, aún hablaría por la radio. Nada específico sobre su aventura pasada, pero trata de decirles a los humanos principales que no son tan malos al principio de la película. Mirage es el humano amigo de la película, conoce a Noah, Anthony Ramos. Que recuerda a Sunny B. Hay una relación pasada implícita entre Arce y Will Jack, habiendo bromas sexuales que son extrañas y aleatorias. El cambio de cabeza de Will Jack es desafortunadamente cierto. Tiene una cara genérica con grandes gafas tontas, no como su versión del V-Verse. Los héroes van a Perú, Machu Picchu a través de un avión de carga Transformer, para buscar parte de una llave. El avión carguero es Stratosphere. Nuestro corte lo expresó John Dimaigio con una voz escocesa. Sobre los maximales, Eireizor y Primal son los que más hablan. Eireizor es una maximal amable y sabia que está acostumbrada a convertirse en exposición para nuestros héroes. Primal es un guerrero orgulloso que tiene la tarea de proteger las llaves con Chictor y Rinox. Es un poco mentor de Prime sobre ser amable y confiar en los humanos. Rinox y Chictor están allí, Chictor dice algunas líneas e incluso llama a Primal jefe bot. Rinox dice una línea y todos se ríen como puedes hablar. Tienen su momento de maximizar, pero los gráficos de Playstation 2, que eran sus modelos de personajes los hicieron gustar a todos desafortunadamente. Estoy seguro de que será diferente cuando esté terminado. La acción es genial, pero se complica, Eireizor es atacado por los Terrorcons y pirateado, se vuelve malvado. Scourge, el Terrorcon principal de los tres, activa un rayo en el cielo en el que salen más enemigos. Maximales y Autobots luchan y los derrotan. No hay verdaderos Predacons. Solo un grupo de Scorponox. Pero no hacen otra cosa que ser escorpiones. Los diseños de esos escorpiones son originales. Eran más grandes que un Transformer promedio. El personaje de Dominique Fishback, Elena era tan soso. El personaje es una pasante del museo que quiere trabajar para el museo y ella tiene el conocimiento para ello, pero eso se queda atrás por completo. Cuando todo está dicho y hecho, ni siquiera obtiene una pequeña resolución al final. Ella solo está allí para leer viejos jeroglíficos maximales. Sin militares en la película. Solo niños suburbanos y robots. Los humanos principales son Noah y Elena, y el hermano enfermo de Noah como el personaje secundario más grande. Obviamente, hay otros papeles pequeños, pero esos tres son los más importantes. También hay un informe de una picadura de crédito medio con Unicron. Curiosamente, no se menciona el viaje en el tiempo, por lo que lo que nosotros y otras publicaciones sugerimos aquí podría no suceder después de todo. Como ven, sí que esto es algo confuso y más por los errores de ortografía del post. Algunas cosas podrían verse en la película como la ausencia de Vi y Stratosphere como un avión de carga que ya supuse en el anterior vídeo. Ya mucho es pan con eso, solo vayan a ver el vídeo y en punto. Tiene sentido para mí, piensen sitters. Jamás nos pusimos a pensar de cómo los autobots llegarían al Perú si vi esta muerto o herido, Stratosphere cumpliría el rol de Jetfire como en G1 llevando a los autobots a mi país. Con respecto al autobús ya antes lo mencioné supuestamente Transit sería un autobot y posiblemente un autobús, podría ser como Shockwave de Animated. Podrían hacer que en una escena post créditos Transit llegó a la tierra fingiendo ser un autobot y en el proceso él mandaría un mensaje a los Decepticons diciendo dónde están los autobots y muriendo a manos de Optimus, así en la secuela los Decepticons llegarían a la tierra. Si para no parecer algo forzado, porque recuerdo Dendrop, Kiki, Miwaifu al final mueren sin enviar el mensaje a los Decepticons. Piensen sitters, sería forzado que los Decepticons estén en la película, es como Alien 2 que el prota arriesga todo para salvar a una niña para que en la 3 la maten en el inicio otro ejemplo, Deadpool que en la primera trata de salvar la vida de su flaca para que en la 2 la maten cuando comienza la película. Concuerdo por eso Transit sería un personaje secundario y podrían guardarlo para la llegada de los Decepticons, lo mismo para los Predacons, la verdad espero que no nos den Scorpikons como en Kingdom, sería una terrible idea nos quitarían la posibilidad de subversión titán y sobre los Predacons lo único que sabemos tendrían apariencia de reptil creo que harían como en Bombolby que nos mostraron tomas rápidas de los Decepticons, o sea una escena rápida de los maximales y los Predacons peleando y ver como ganaron la guerra de bestias. Algo que me gusta es que Noah, su hermano y Elena son los únicos protagonistas humanos en la película aunque sería una pena que Elena tenga poca participación pero con tal de que los Transformers tengan más tiempo entonces todo bien. Eso de los chistes de Arcee Williag la verdad duro que pase más por el director a menos que el señor Explosiones lo haya hecho. Con las llaves Transwarves me deja intrigado ya que los Autobots como sabrán de eso la única forma sería por medio de los Terrorcons y ya verán porque. Tengo la idea de que los Terrorcons al igual que los maximales son del futuro y vinieron al pasado en busca de algo, lo digo por las insignias de Scourge que aparte de Autobots, Decepticons, Wreckers, Mercenarios y un guardia de Elite se ve que hay 5 insignias maximales. Lo más probable sea eso y como lo explicaran, y con esas víctimas de Scourge siento que sería Dinobot, lo digo porque él muere en su mayoría de versiones, como le pasa a Cliff Jomper y Pactor, con respecto a los otros maximales, serían personajes sacados de las figuras de Beast Wars y Comics algo así como vimos en Kingdome. Ahora paso a otras teorías del trailer, con la muerte de Big creo que los Autobots llegarían a Perú por el supuesto artefacto, que podría resucitarlo explicando su nuevo modo alterno todoterreno, al llegar a Perú los Autobots tendrían un enfrentamiento con los Terrorcons y de paso con los maximales pensando que eran de la misma facción, para luego ir al Cusco y buscar el artefacto y pasando la batalla final del trailer. Con respecto a la gran estructura, podría ser Unicron o The Big Beast, como saben se rumorea la aparición de Unicron que sus heraldos o Unicronianos serían los Terrorcons, recordemos que en Transformers en Ergon y Prime ellos son creaciones de Unicron tal vez por eso el viaje al pasado de los maximales como en la mala serie de War for Cybertron. Dudo su aparición pero si llega a pasar sería como en Transformers Prime o sea solo se escuchara su voz o veremos su cara, además sería algo ambicioso podrían ponerlo como el Thanos de Transformers en una escena post créditos y guardarlo para futuras películas, lo más probable la estructura sea de Big Beast que por las filtraciones sería un titán que descansa en el Machu Picchu y posiblemente en otros lugares siendo el villano final a vencer, opto por este último. También se dice que habría otro titán que sería bueno, tal vez el se enfrento al titán malo para que ambos queden en ecstasis, cual sea la respuesta tendremos que esperar a más información de la película. Eso es todo si que es de lo que se sabe de Transformers Raid of the Beast por el día de hoy, que les pareció comenten que siempre es un gusto leer sus comentarios, no olviden dejar su like que eso mantiene vivo la Spark de este canal, compartan el vídeo para que lleguen más si que es a volar por nuestros cielos, yo soy su optimista favorito que les desea lo mejor, hasta la próxima. ¡Gracias!